Hola, muy buenas a todos. Voy a explicar cómo fabricar una catapulta. Lo primero que necesitamos es una base. Voy a poner dos de madera aquí. Y esto es lo que va a hacer girar la catapulta, hacia adelante y hacia atrás. Podemos bajarla. Va a ir pegado al suelo y vamos a fabricar una base para ponerle ruedas. Las ruedas de adelante van a girar. Esto lo vamos a tener que reforzar luego. Bueno, vamos a reforzarlo ya con esto. Hacemos barras de metal para reforzar la estructura, para que al disparar no se desarme. Y por debajo también. Y esta sería nuestra base para poner la catapulta. El siguiente paso es poner aquí, dos hacia adelante y tres hacia atrás. Una más aquí y dos aquí. Voy a tener que poner más madera aquí delante. Y reforzar también. Refuerzo esto también. Si no lo reforzamos al disparar se rompe. Y aquí tenemos que poner un holder. Esto para que aguante el explosivo. Ponemos la bomba arriba. Y lo importante es poner esto. Unos muelles, unos elásticos que se ponen aquí. Voy a poner tres. Y en teoría ya debería funcionar. Voy a poner... A ver, creo que va a caer hacia atrás. Voy a probarla a ver si funciona. Vale, ya tendríamos nuestra catapulta. Podemos movernos hacia adelante o hacia atrás o girar con ella. Voy a acercarme más. Hay que tener cuidado. Ir despacio para que no explote. Y esta sería nuestra catapulta. Espero que les haya gustado y hasta la próxima.